Con determinación, enfilé la empinada subida que me conduciría hasta las afueras del viejo pueblo. El aire estaba impregnado por el aroma de las chimeneas de los hogares, que tras calentar a los habitantes de las sólidas casas de piedra y pizarra, arrojaban su humo hacia el cielo de octubre. Comenzaba a hacer frío, y la gente se refugiaba en el interior de sus hogares. Por ese motivo, nadie salió a mi encuentro, siendo mis pasos el único sonido que rompía el silencio de aquella tarde. Llegué a la salida del pueblo, y continué por un sendero empedrado y lleno de vegetación, que se bifurcaba pasando un crucero de piedra hacia mi izquierda. A mi espalda sonaron las campanadas de la iglesia, llamando a los habitantes de aquel lugar a la oración por el alma de los difuntos, pues aquel día era 31 de octubre. Consulté mi reloj, y calculé que apenas me quedaba media hora de luz antes que las sombras de la noche me abrazasen. Apreté el paso, y a lo lejos, ya pude divisar mi objetivo. El antiguo cementerio del pueblo se alzaba ante mí. Antes de entrar, me paré unos minutos ante la reja de hierro forjado que daba acceso al mismo, y contemplé el enorme roble que se alzaba en un rincón dentro del recinto. Imponente, extendía sus gruesos brazos sobre todos aquellos que descansaban en aquel lugar. Una placa de hierro bastante moderna avisaba que quedaban prohibidos por orden municipal los enterramientos, relegando los mismos al nuevo cementerio. De esta manera, aquel lugar recuperaba parte de su silencio en un día como aquel, pues muchos de los que allí se encontraban ya no tenían familiares, habiendo borrado el tiempo sus nombres de las lápidas. Sí, me dije mentalmente, aquel era verdaderamente un lugar olvidado, en el cual las hierbas crecían caprichosamente a su antojo, mientras decenas de lápidas amontonaban sin mucho orden, pegadas unas a otras en aparente caos. Era curioso ese cartel, pensé, pues allí verdaderamente no cabía un alma más. Descorrí el pesado cerrojo y empujé la oxidada reja que me respondió con un estridente chirrido. Tras pasar, coloqué todo en la misma posición en la que lo hallé. Me hice mentalmente una fotografía del lugar donde me encontraba, mientras lo recorría despacio y consumo cuidado, pues debido al aspecto de algunas tumbas temía que una mala pisada me hiciese ser el nuevo inquilino de ellas. Frente a mí tenía un bello ángel de piedra, ya negro por el paso del tiempo, que abrazado a una cruz, extendía sus alas en mirada suplicante hacia el cielo. Este era el único que pude encontrar en todo el recinto, pues casi todas las demás lápidas apenas tenían cruces de piedra o hierro, y muchas de ellas, advertí, ni siquiera poseían ya cruz o símbolo alguno que nos diera una pista de quién se encontraba debajo, quedando solo un cúmulo de tierra que nos hacía adivinar que había alguien enterrado. Muchas de las tumbas databan del 1800 y alguna conservaba alguna fotografía ya blanca y gastada por el paso del tiempo. Me fascina el arte funerario, así que me entretuve un buen rato mirando cada detalle. Como os comenté, quitando el ángel de piedra de la sepultura que coronaba el centro, el conjunto era muy modesto con las típicas estructuras metálicas, cerrando alguna tumba y alguna cruz curiosa, pero con ausencia de criptas o panteones lujosos. Un lugar bello y evocador, a la luz del crepúsculo en un día como aquella noche de difuntos. Pero no había ido hasta allí solo para ver aquellas viejas tumbas. Había acudido a visitar al guardián de aquel lugar y a perseguir una leyenda, que desde hace semanas se materializaba recurrente en mis sueños. Desanduve mis pasos y me paré frente al gran roble que se alzaba en el rincón derecho cerca de la entrada pegado al muro. Era impresionante contemplarlo desde esa posición. Me hacía sentir muy pequeño, pues se alzaba a varios metros sobre mí, amparando con sus ramas todo el recinto. Sin duda era el guardián de aquel camposanto. Acerqué mi mano y al tocar su grueso tronco pude sentir una corriente que a través de la palma de ella estremecía todo mi cuerpo. Y es entonces cuando una idea acudió a mi mente. Todos ellos vivían ahora en él. Durante siglos sus raíces habían horadado el suelo resquebrajando las podridas maderas, llegando hasta aquellos polvorientos restos, mezclándose y acariciando la podredumbre y ropas podridas. El árbol tenía ahora su energía. Estaba más vivo que nunca y desafiante. Se alzaba sobre el reino de la muerte. Todos ellos moraban dentro de él. Esa visión tan nítida que experimenté hizo que un estremecimiento helado recorriese cada poro de mi piel. Aparté la mano asustado. Alcé de nuevo la vista. Los últimos rayos de sol de la tarde bañaban el rostro del ángel negro. Dentro de poco la noche caería sobre nosotros, primero lentamente, pero inexorable y certera. Ordené mis ideas, pues por un instante había olvidado qué propósito me había llevado a aquel lugar. Al fin recordé. Estaba buscando a alguien y si la historia era cierta y los hados de la suerte me acompañaban en mi empresa, aquella noche la conocería. Apoyé mi espalda contra el grueso tronco y me senté sobre las raíces. Acomodé mi mochila a mi lado y de ella saqué mi cuaderno marrón forrado en cuero negro. Al bucear entre las páginas de mi cuaderno de campo conseguí que mi embotada mente recobrase su lucidez, pues al traspasar aquellos muros era como si el tiempo y espacio funcionasen de manera diferente en aquel lugar. Cuenta la leyenda que un día llegaron al pueblo dos viajantes que en ruta hacia Galicia pararon a hacer noche en la posada del pueblo. Las buenas viandas y el calor de la chimenea y el vino envalentonaron el espíritu de los dos hombres que no estando de acuerdo con la suma de dinero que le requería el posadero por su estancia entraron en una calorada trifulca con él, pasando de las palabras y llegando a las manos. Los gritos y amenazas traspasaron los gruesos muros de la posada saliendo al exterior. Dio la casualidad que en aquel momento pasaba por allí una patrulla de guardias. Tras mediar la autoridad e intentar apaciguar los ánimos los dos hombres fueron detenidos y encerrados en los calabozos acusados de robo por el dueño de la posada. Quiso el destino que la bella hija del posadero ante el escándalo que se había organizado en la planta baja de la casa descendiese las escaleras en camisón para ver a qué se debía tal escándalo ocasionado en la posada. Una vez abajo pudo ver a los causantes de la trifulca. Su padre de inmediato le ordenó regresar a la habitación pues aquello era cosa de hombres. Pero le dio tiempo a cruzar fugazmente la mirada con uno de los hombres quedando enamorada de éste al instante. Transcurrió un mes mientras permanecieron encerrados hasta que la noche de navidad a la dama le llegó una noticia que por terrible se negaba a creer. A la mañana siguiente ambos serían ejecutados. La joven desconsolada por el destino que esperaba su amado decidió hacerse con las llaves de la prisión y permitir de esta manera la fuga de los hombres. Su joven amado enormemente agradecido por este acto de amor desinteresado la besó y la prometió lealtad más allá incluso de la muerte. Tras enterarse de lo sucedido el padre escondió a su hija pero no le quedó más remedio que hacer que se marchase de casa pues las autoridades ya la estaban buscando para juzgarla por su acto y él no quería cargar con el peso de la muerte de su querida y única hija. La dama perdida y desolada sin saber qué hacer, a dónde acudir ni cómo contactar con su amado se hizo a los montes. Una mañana del mes de diciembre prácticamente al borde de la muerte por congelación fue encontrada en la sierra por una bruja que tenía su cabaña en lo profundo del bosque. La noble mujer intentó hacerla entrar en calor. Utilizó todos los medios que tenía a su alcance y que la naturaleza le proporcionó. Pero a las pocas semanas la muchacha falleció. Abatida y muy triste por no haber podido salvar su vida y sin conocer descendencia o familiares que pudiera tener decidió bendecirla mediante un arcano ritual y enterrarla junto a la tapia del cementerio justo en la esquina pues éste le pareció el mejor lugar para que descansase. Tras finalizar la anciana mujer su trabajo colocó una rama de roble sobre la sepultura y abandonó el lugar. Su amado a las pocas semanas regresó al pueblo embozado ante el temor de ser descubierto. Acudió a la posada para interesarse por el destino de aquella joven a la cual debía la vida. Sólo halló a un hombre consumido por la tristeza y culpa pero ninguna pista del paradero de la dama. Preguntó por todo el pueblo no quedando casa la cual no llamase pero no obtuvo ninguna noticia. Nadie sabía nada de la joven. Alguien en esas jornadas de búsqueda le habló de una bruja que vivía en el fondo del bosque que decían cuidaba de una joven que una mañana encontró junto al lago. Raudo ensilló su caballo y buscó durante días aquella cabaña. Al tercer día la halló y tras llamar a la puerta y preguntar por la joven, al conocer su destino con amargura se castigó por haber llegado tan tarde. Con lágrimas en los ojos fue conducido por la bruja hacia el lugar en el cual dio sepultura a su joven amada. Sus piernas cedieron cayendo de rodillas sobre la tierra que cubría la sepultura sin nombre alguno que revelase quién era el alma que descansaba en aquel lugar. Solo había una rama de roble seca que sobresalía del centro. Crónicas de la época cuentan que pasó varios días velando el cadáver de su amada y empapando con sus amargas lágrimas aquella rama seca hasta que una tarde, casi al borde de la extenuación, decidió marcharse y nunca más se supo de él. Lo que el joven no sabía es que una pequeña hoja verde luchaba por salir de la tierra emergiendo de la rama seca del roble. Un denso abatimiento se precipitó sobre mis hombros al terminar de leer la leyenda escrita en el cuaderno. Me sentía soñoliento y terriblemente cansado. El cuaderno escapó de mis manos y fue a parar al suelo entre mis rodillas. Creo que me quedé dormido pues solo recuerdo que desperté cuando apenas faltaban diez minutos para la medianoche. Asustado me incorporé pues bajo mis pies de las raíces del árbol comenzaba a salir una fina niebla. Posé mis manos sobre el tronco algo temeroso. Aquel árbol palpitaba vida aquella noche. La niebla muy lentamente salía de su interior. Se estaba apoderando de cada rincón del campo santo, primero acariciando las antiguas cruces y luego abrazándolas por completo. Jamás vi fenómeno tan curioso como aquel. Al volver de nuevo la mirada sobre el tronco al fin pude verla. Una figura se estaba materializando surgiendo del corazón de aquel centenario roble. Quedé petrificado y maravillado por aquella dama que tenía frente a mí. Su pelo era moreno y largo más allá de la cintura. De tez morena y grandes ojos pardos que me miraban con curiosidad. Pero ningún sonido salía de su pequeña boca de labios finos y rojos. Tenía un largo vestido de amplias mangas de color azul claro y fina seda. De su cuello vendía un extraño colgante que emanaba extraños reflejos a la luz de la luna llena de aquella noche. Reuní el valor que me restaba. Organicé mis crispados nervios y hablé. Eres real. He venido aquí para conocerte. Sabía que hoy podría verte. Me miró abriendo sus bellos ojos pardos con curiosidad y con severo rictus en el rostro me contestó. Su voz sonaba dulce aunque no escondía un tono frío y severo. Solo durante unas horas esta noche se nos permite caminar entre vosotros. Sé por qué has venido hasta aquí. Sus ojos se clavaron en los míos y me hirieron como dagas ardientes. Bajé la mirada avergonzado. Quieres desaparecer de entre ellos. Borrar tu huella. Piensas que al irte nadie ha de recordarte. Pero temes hacer ese acto que durante tanto tiempo llevas planeando. Pues en el fondo amas la vida y la consideras un regalo. Me quedaré aquí contigo y seremos felices. Nada existe ya para mí. Importante ahí fuera. Tú me llamaste mis sueños. Sé que también deseas compañía pues tu alma está tan desolada como la mía. No puedo permitir que te quedes. Has de marcharte ahora que aún estás a tiempo. No digas eso. He venido hasta aquí para quedarme a tu lado. No pienso regresar fuera. No entiendes nada. Víctor, este mundo tiene sus normas y no puedo dejar que hagas eso. Ya apenas queda tiempo. Tienes que marcharte. Intenté acercarme pero ella retrocedió asustada. No temas. No voy a hacerte daño. El relato del campanario de la iglesia del pueblo en ese momento anunciaba a las doce de la medianoche. Adiós. Ya tengo que marcharme. Nuestro tiempo aquí es limitado y tú corres grave peligro de permanecer más tiempo en este lugar. Tampoco bajo ningún concepto has de tocarme. No, por favor. Estiré mi mano en un intento desesperado de detener su huida y la agarré del brazo para impedir que se fuese. Mis dedos al contacto con su brazo empezaron a arder. Retiré mi mano asustado para comprobar con horror que algo había cambiado en ella al sentir mi tacto. Su piel comenzaba a corromperse rápidamente, adoptando un color ceniza, también su ropa comenzó a descomponerse. La visión de ese cuerpo desnudo color ceniza me horrorizó. Su carne comenzó a descomponerse y a caer hecha jirones junto con su pelo dejando al descubierto parte de los huesos. Retrocedí espantado, tropezando y cayendo al suelo. Me arrastré para huir de esa horrible visión. Nada quedaba ya del bello rostro que minutos antes pude contemplar. Solo mechones de pelo podrido y unas amarillentas y vacías cuencas que me observaban mientras me señalaba con un dedo dando largos pasos hacia donde yo me encontraba tirado en el suelo y sin poder reaccionar. Víctor, ¿a qué tanto horror? Ahora conoces mi verdadero rostro. ¿Aún quieres acompañarme por toda la eternidad entre estos muros? ¿Todavía me amas? Me incorporé y retrocedí espantado, pues aquello era lo más horrible que había visto en mi vida. Ella se acercó dando largos pasos mientras me señalaba con su huesudo dedo. Esto es lo que te espera por toda la eternidad. Bajé la vista hacia mi mano. La que había aferrado su brazo me ardía y todo el brazo había obtenido un color ceniza nada saludable. Mi carne comenzaba a corromperse. No, no, por favor, me duele. Haz que pare. No quiero esto. Déjame marchar. La carne comenzaba a desprenderse del hueso, dejando a la vista unos podridos tendones que caían al suelo, dando paso a la amarillento hueso. Imploré su ayuda, pero ella solo me miraba y entonces sentenció. Los vivos y los muertos jamás podrán convivir. Esas son las reglas. Solo en noches como esta de difuntos se nos permite traspasar la barrera que nos separa, pues es más fina. Pero aún así debemos acatar ciertas normas, normas que tú rompiste al tocarme. Te intenté avisar y ahora tú solo te has condenado. No tardarán a atraparte el guardián del cementerio. Ahora ya he de irme. Feliz noche de difuntos. Lo siento, siento haberte tocado, pero haz que pare, por favor. Y luego desapareció, regresando hasta la base del árbol para abrazarle y fundirse con su tronco y la niebla que los envolvía. Mi brazo había dejado de doler. Bajé la vista hasta él. Seguía sano, tal cual lo recordaba. Con alivio respiré. ¿Había sido, pues, aquello real? ¿O solo un delirio de mi nada saludablemente? Me sentía febril y confuso. Quise llamar de nuevo a la joven, pero en verdad no conocía su nombre, pues en ningún escrito que recordase había sido mencionado al carecer su tumba de identificación. La niebla a mi alrededor comenzaba a retirarse hacia su fuente de origen, el interior del viejo roble. El camposanto se estaba despejando y a la plateada luz de la luna llena pude ver que algo había cambiado. Era el panteón situado justo enfrente de la entrada. La gran cruz de piedra se encontraba vacía. Hubiese jurado que cuando llegué tenía un ángel aferrado a la misma. Todo en aquella noche se estaba tornando de pesadilla. Descarté la idea, sea como fuere. La visión contemplada minutos antes me había causado tanto terror e impresión que lo único que deseaba en ese momento era salir de allí. Había contemplado el verdadero rostro de la muerte. Recuperé mis pertenencias y encaminé mis pasos hacia la reja de entrada. Agarré el cerrojo con la intención de seguirme cuanto antes, pero éste no cedió un milímetro. Estaba soldado a la reja y por más fuerza que hice fue imposible moverlo. Estupendo, estaba estropeado. Me tocaría saltar, pensé. En ese momento escuché un sonido a mis espaldas. Me giré justo a tiempo para ver cómo se abalanzaba sobre mí. El ángel negro se movía entre las tumbas con agilidad. Sorprendido por aquella visión quedé paralizado, me agarró del brazo e hizo rodar por los suelos. El tacto duro de su pétrea mano me hizo salir de la estupefacción. Aquello era demasiado real. Su rostro negro se volvió hacia mí mientras me incorporaba. Alzó sus alas que centellearon al plateado resplandor de la luna y me habló. ¿Dónde crees que vas? Todo aquel que inflinja las normas ha de ser castigado. No saldrás de este lugar. Estiró su mano y aferró una de las cruces de hierro que descansaba dosada al muro, blandiéndola en dirección hacia mí como si de una espada se tratase. ¡No! ¡Déjame! ¿Quién eres? Yo soy el guardián de este cementerio. Y sólo puedes morar en este lugar una vez abandones tu cuerpo físico. Los vivos no tienen cabida entre los muros de este camposanto. Ella sí lo ordenó. No me dejó continuar hablando. Cargó contra mí. Por centímetros logré esquivar el golpe que se dirigía hacia mi rostro. Su improvisada espada pasó silbando antes de incrustarse en la tierra. Tenía que hacer algo. Aquella pesadilla se estaba tornando demasiado real. Recuperó su espada con la intención de cargar nuevamente. De nuevo, por centímetros, esquivé su mortal acometida y me adentré en la profundidad del cementerio. Esa era la opción más segura, pues de intentar saltar la tapia me habría atrapado sin remedio dada su agilidad. Me moví en zigzag entre las tumbas lo más rápido que pude, en una alocada carrera con la intención de ganar algo de tiempo e intentar concebir un plan. Mi oponente, Raudo, seguía mis pasos lanzando estocadas al aire. No cejaban su empeño de darme caza. Intenté engañarle. Hice que cargara uno de sus golpes que pasó a escasos centímetros de mi costado y me escabullí hacia sus espaldas. Vamos, ¿qué sucede? ¿Soy demasiado rápido? Entonces intenté empujarle, pero no se movió ni un centímetro. Aquella maniobra era inútil como intentar mover un camión con las manos desnudas. Giró su pétreo e inexpresivo rostro en mi dirección que ya me escabullía, colocándome estratégicamente encima de una losa de piedra ya totalmente cubierta de musgo. Tenía que intentar hacer algo para ganar tiempo. No tenía alternativa. Si no aquello sería el fin, pues ya me encontraba el borde de mis fuerzas. Ven, aquí me tienes. Me rindo. Cargó un potente golpe e inmediatamente salté hacia un lado. La cruz de hierro hizo saltar chispas sobre la piedra que se quebró por la potencia, mandando a mi atacante hacia la sepultura de la cual yo esperaba que no pudiese salir. El sonido que hizo al desplomarse dentro me estremeció. Al caer, aplastó la caja que allí abajo descansaba, haciendo saltar sus huesos, mientras la pesada losa caía sobre él apresándole. Al mirar dentro, pude ver como entre huesos polvorientos y girones de tela podrida, luchaba para intentar quitarse la pesada losa que oprimía su cuerpo e intentaba aferrarse a las paredes de tierra. Esto me daría el tiempo que necesitaba para traspasar aquellos muros y huir de mi pesadilla personal. Adiós, amigo. Lo siento mucho, pero ya me marcho. Más suerte la próxima vez. Con rapidez, me carameé a la tapia y salté hacia el exterior. Al fin lo había conseguido. Desanduve mis pasos y corría en dirección hacia el pueblo. Necesitaba abandonar aquel lugar cuanto antes. Mi reloj se había roto y detenido sus agujas a las doce de la madrugada, por lo cual me era imposible precisar cuánto tiempo había pasado realmente dentro del cementerio. Las calles se encontraban silenciosas, pero un ambiente de irrealidad se respiraba en el aire. Aquel silencio y esa débil niebla hacían que el tiempo y el espacio se difuminasen en un lienzo gris en el cual apenas podías apreciar lo que el artista había plasmado en el fondo. Apreté el paso para huir de aquella sensación y lo vi. Al fondo del pueblo me esperaba mi viejo coche. Al introducir la llave en la cerradura, ésta hizo su característico sonido. Abrí la puerta. Su interior iluminado y esos viejos asientos me parecieron el lugar más confortable del mundo aquella noche de pesadilla. Acomodé mis cosas en el asiento del acompañante y puse el motor en marcha dejando que la calefacción rompiera el frío que aquella noche atenazaba mi cuerpo. Lo que sucede a partir de este momento se torna demasiado confuso para exponerlo aquí. Recuerdo la visión del cuadro de mandos con su tono verde que siempre me daba calidez. Mis manos sucias de tierra y con algún raspón de sangre seca aferradas al volante de cuero negro. La luz de los faros rompiendo la densa oscuridad de la noche. Y a ella en el asiento trasero. No sabría precisaros en qué momento de la noche sucedió exactamente. Cuando pasé a formar parte de todos aquellos que ya no se encuentran entre nosotros y son recordados tal día como hoy. Pero sucedió. Por unas horas se me permite contar esta historia y anhelar lo que un día perdí para siempre al veros sentados escuchando. Ya me tengo que marchar, pues como os he comentado el tiempo a compartir es muy limitado y debemos administrarlo. Al final conseguí desaparecer y ser su compañero. Pero luego me arrepentí de mi deseo. No me juzguéis. ¿Acaso no es un acto humano equivocarse, reflexionar y retomar el camino con la experiencia aprendida? Pues bien, como os decía llegué a una conclusión. Sigues vivo mientras una sola persona te recuerde en su memoria. El olvido conlleva la misma desaparición. Por ello, necesito contar cada noche de difuntos esta historia para poder vivir eternamente en la memoria de todos aquellos que escuchen mi historia.